Caballero Ha llegado la hora de poner cada cosa en su lugar No critiquen si no saben la historia de los buenos romperos y el tumbador Para guarachar bebamos un trato, la tela, la tumba y el replicador Y una sola voz que sirva de guía, oído boncó El guaguancó del Ibero es un ritmo lindo, dulce y melodioso, de un rico sabor Hay que concentrar, no disparatemos, esto es guaguancó Oye que lindo suena cuando se canta bonito Ave María Morena, que bueno está este huirito Oye que lindo suena cuando se canta bonito El mundo es grande y yo lo veo chiquitito Oye que lindo suena cuando se canta bonito Ah, tú eres el diablo y yo soy un angelito Oye que lindo suena cuando se canta bonito Jesús María es mi barrio donde se canta bonito Oye que lindo suena cuando se canta bonito El guaguancó bonito del barrio es Jesús María Oye que lindo suena cuando se canta bonito Boca bonito, mi sabroso guaguancó Oye que lindo suena cuando se canta bonito Oye lo bien chiquitito, que bueno está este huirito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!